Jesús Hoy caminando en la noche Escucho voces Que están llamándome En la distancia Hay un lugar Donde somos Llegas a mí Estrella guía Mi rumbo En la noche El rostro se desfiguró Fuera noche Solo sigo esperando aquí Otro día nace Sin esperanza Mi ilusión Muy cerca estoy Del amanecer Mientras sueño Por cielo Tierra y mar Siento el golpe En mi puerta Amor Un ángel Llega Mi vida Terminó Mi estrella guía Mi rumbo En la noche El rostro se desfiguró 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 El rostro se desfiguró